La Racha Hípica TV, más cerca de ti, en pro del deporte hípico nacional. Seguimos esperando. Partida en el clásico Juan Vicente Tobar 2019. Ian Champion viene por la parte central, toma la punta, está atacando Scooby va al segundo. Dragomero se viene aproximando, ya está en el tercero. En el cuarto lugar está avanzando Mbappé, se quedó Kelsen muy cerca, a unos seis cuerpos en el último lugar. Van a cubrir así los primeros 400 metros. Es el clásico Juan Vicente Tobar, domina Mayan Champion. Adentro, en el segundo lugar está avanzando Scooby, a unos cuatro cuerpos. Cuando dejaron 23-1, anda Dragomero colocándose ahora en el tercero. Viene Kelsen, pasa al cuarto, se quedó Mbappé a unos seis cuerpos en el último lugar. Mayan Champion dominando el clásico Juan Vicente Tobar, está acercándose ya al poste de los 900 metros finales y domina Mayan Champion. Scooby en el segundo, ya Lugo mueve a Gran Homero, pasa al segundo y viene contra el puntero. Mientras tanto trata Kelsen también ahora de movilizarse cuando están acercando la última curva. Gran Homero ya pasa a dominar en el clásico Juan Vicente Tobar. Se dejó 46-3 cuando vienen a la última curva, Gran Homero cómodo en la punta, entran en la recta final, se despide. En el primer lugar el caballo Gran Homero con el pecho Lugo galopando. El clásico Juan Vicente Tobar dejaron 71 en los 1200 metros. Y en el clásico Juan Vicente Tobar el caballo Gran Homero le pone nombre galopando. Qué clase de caballo este Gran Homero, muy fácil va a ganar la carrera. Kelsen ataca para el segundo con el caballo Scooby, domina y ganó galopando el caballo Gran Homero. En la raya Scooby, segundo, tercero Kelsen. El caballo Mayan Champion arriba en el cuarto lugar. Mbappé se quedó. No sabemos dónde se quedó embapeada por allá, por el poste de los... El caballo se quedó en Mbappé. No sabemos dónde se quedó. Allá en el poste de los... No hay... No hay... ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.